No es capaz de mirar a los ojos a nadie, la policía lo acorraló y terminó confesando su atroz crimen. José Luis Ramírez Ramírez es el asesino de la joven de 30 años, Milena Tapulima Mayipo, su enamorada, su compañera por 8 años, aquella ex trabajadora de una fábrica de plásticos que fue torturada, asesinada y quemada estando embarazada. Yo subí a la choza, rompimos la puerta con mi hermana, con el pico y todo, apagamos el fuego y sacamos el cuerpo y todo, ahí estaba la cabeza de mi hermana, una parte de la cara, una parte de la costilla, como que la había descuartizado y todo, la estaba quemando partes por partes del cuerpo, porque no estaba un cuerpo entero, era parte del cuerpo que estaba ahí. La joven desapareció el 16 de diciembre del año pasado, nadie sabía su paradero, familiares, vecinos, amigos, todos la buscaban. Yo le saludé al vecino y le pregunto, vecino, ¿qué llevas? Vecino, estoy llevando un carnero para la cena de Navidad. Me dijo el vecino a mí, ay, vecino, qué bien, le dije así, me bajé a la avenida yo y él subía con el bulto. Es en ese bulto que, según indican los vecinos, estuvo el cuerpo de Milena. Hablarse de mi vecino, que él me decía que era el carnero, total no era el carnero, era mi vecino que estaban traéndole ahí. Los celos enfermizos y la violencia que a diario sufría esta joven son características de las víctimas de estos miserables. Y José Luis Ramírez Ramírez es un tipo agresor asesino. Incluso denunció él mismo el 24 de febrero, con total frialdad y cinismo, la desaparición de Milena. A veces ella decía que lo trataba mal, que le prohibía algunas cosas y cuando ella vivía sola, antes que vivía con nosotros, Serkan le ponía como que hacía un papel escrito, que no se maquille, que no quiere que se vista así y todo. Desde ese momento mi mamá le dijo, hijita, sepárate de este hombre. Es una persona de una mente perversa, trastocada. Si bien es cierto, lo ha hecho en forma secuencial, pero ha tratado de eliminar las evidencias, es decir, hay premeditación de por medio. Eso quiere decir que no estamos tratando como un enfermo mental, podría que tenga un trastorno de personalidad, pero no es una enfermedad mental, es decir, ha estado consciente en todo momento de lo que ha estado haciendo. Obsesionado por lo que hacía Milena a diario, su madre y hermanos eran los únicos testigos de la pesadilla que vivía. Tal era su obsesión, que se hacía pasar por ella en sus redes sociales, para saber que conversaba, con quien hablaba o a quien agregaba. Por eso José Luis Ramírez Ramírez presente, este tipo de personalidad antisocial, psicopática, sin ningún tipo de remordimiento, puede atropellar. Y vemos en el historial que ya ha habido hechos de machismo, de no te cambies, no te pongas esto, no te pongas el otro, dame tu dinero, etc. El mismo patrón de comportamiento del maltratador. También se maneja una hipótesis sobre el móvil del crimen, en la cual el asesino confeso planeaba robarle su liquidación. Por eso la mató, quería la plata, el desgraciado. No puede ser otro nombre, si la mató como animal. 70 días sin rastros de ella, la coartada de este asesino, decirle a los familiares de Milena que se encontraba en la ciudad de Tingo María. Eso es por su temperamento cínico, es totalmente cínico. Hemos visto la filmación de la familia y lo niña con cinismo total, sin ningún tipo de arrepentimiento surroso. Era un perfil sádico, cínico, manipulador. Su macabro plan de este desalmado estaba a punto de caerse cada vez que los hermanos presionaban. Está caprichosa, como te digo, está caprichosa y todo, como te digo, me niega y todo le parece mal. Conmigo también a veces discuten. José, yo te pregunto, ¿y por qué tú el número de su celular, por qué tú no lo das? Porque me confía. Según la policía, Milena Tapuyima Mayipo habría sido asesinada a mediados de diciembre del año pasado. Pero esto no termina. Por temor que descubran el cuerpo enterrado en esta vivienda en San Juan del Urigancho, Jorge Ramírez Ramírez empezó a descuartizarla para luego quemarla dentro de un cilindro repleto de gasolina. Estoy arrepentido. Este es la casa donde Milena le gustaba pasar el rato criando a sus animales. Hoy, familiares y vecinos le rezan para su eterno descanso. Eso quiero que haya su justicia, que no salga, que vaya a pudrirse a la cárcel para siempre. 22 casos de feminicidio de lo que va del 2019. ¿Cómo podemos parar esta ola de crímenes? Solo podemos decir, basta ya.